El Día Internacional de la Paz se celebra cada año el 21 de septiembre en todo el mundo y tiene como propósito fortalecer los ideales de la paz a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto al fuego, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. En Trujillo, escolares, maestros, autoridades, sociedad civil, instituciones y el gobernador regional participaron de una ceremonia por este gran día en la Casa de la Identidad Regional, para luego realizar un vistoso pasacalle alrededor de la Plaza Mayor en donde hubo una demostración del baile de la marinera. Por su parte, la consejera regional por Trujillo, Teresita Bravo Malca, resaltó la importancia de este día para hacernos reflexionar y unirnos todos a fin de conformar una sociedad de paz, especialmente en este tiempo que venimos siendo afectados por la pandemia de la COVID-19. Sí, definitivamente el Día Internacional de la Paz nos llama a la reflexión. Después de haber vivido en la libertad dos feminicidios, uno en Moche y otro en Guadalupe, y luego de ver que todavía existe mucha violencia, necesitamos unirnos todos los pobladores para ayudarnos a sentir esa paz que tanto anhelo, lo queremos. Entonces, el día de hoy ha sido una… todos hemos escuchado la oración, hemos estado en la misa, hemos escuchado a una niña de cinco años, a un niño con habilidades diferentes y a una jovencita, y a nuestro gobernador todos juntos pidiendo esa paz. Recordemos que la violencia armada no es el único tipo de violencia que existe, por ello las Naciones Unidas instan a los ciudadanos de todo el mundo a realizar pequeñas acciones para fomentar la resolución de conflictos de forma pacífica cuando surjan desacuerdos en su entorno.